¡Aplausos! Sin ti quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú no estás No estás Y yo me quedo sola Tú no estás Y yo no sé qué hacer Y tú no estás Y yo me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío Amado mío Amado mío Tú El fuego que me consume La brisa que me aparicia El agua que me da vida Amado mío Yo La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Rosco tu risa en mi mente Sintiéndote cerca De mí Miro la gente que pasa Pregunto en silencio Por ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú no estás No estás Y yo me quedo sola No estás Y yo no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío Amado mío Amado mío Tú El fuego que me consume La brisa que me aparicia El agua que me da vida Amado mío Amado mío La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío